Vuelvete loca, ven ponte a bailar, llegó la hora, alógate Entonces, que alguien le pudo haber pagado al chulero para desprestigiar a Marilina Y ese es mi punto de vista, es uno de los puntos de vista que se ven en todos lados Ese es mi punto de vista, yo pienso de esa manera o puede ser nada más de otra manera, ¿entendés? ¿Puedo estar en lo cierto y puedo estar errado también, entiendes? ¿Quién Monchi le pudo haber pagado? Y competencias directas en el... ¿Quién? ¿Quién? Competencia directa en el campo de la música ¿Quién es esa competencia directa? Ya te dije, por ejemplo, está Nadia la Cachorra, por ejemplo O sea, vos decís que Nadia la Cachorra le pagó al chulero para poder exponer la vida de los abuelitos de Marilina Podría ser ¿Y por qué crees eso? No te digo que es así, yo no te digo que es de esa manera, pero podría ser ¿Por qué crees eso, Monchi? Sí, bueno, ahí Chure también estaba viendo y podría ser, en mi punto de vista ¿Por qué? Porque pasó todo lo que pasó, el problema con esta gente, con Will, con Marilina, personalmente más con Marilina Y después de eso, él publicó en su página que mi amiga personal, Nadia Portillo, la verdadera Reina de la Cumbia y cosas así O sea, que es mi punto de vista, ¿entendés? José, vos no crees en las buenas intenciones del Chure Pueden tener buenas intenciones, así como yo puedo estar diciendo esto, puedo estar errado también Así como te dije recién Bueno, vamos a retomar, por favor, vamos a retomar desde aquí, por favor Bueno, el Monchi al parecer no cree absolutamente nada Y bueno, en todo caso Vuelvete loca, ven ponte a bailar, llegó la hora, alójate ya Vuelvete loca, ven ponte a bailar, llegó la hora, alójate ya